Lucas 13. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Pero aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no da, la corta se estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía dieciocho años. Estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente, Hay seis días en que se puede trabajar. Venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado, replicóle el Señor. Hipócritas. No desatéis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro bueyo vuestro asno para llevarlos a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya dieciocho años, no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado. Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Decía, pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas, y os volverá a decir, no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos, y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte y él les dijo, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado, pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. La que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina sumidada bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor.